El escritor Salvador Calderón Barbero nos narra el reencuentro de dos amigos de toda una vida y un objetivo común. ¿Cómo pueden cambiar sus vidas después de dos décadas sin verse, en unos tiempos de crisis muy difíciles donde todavía nos quedaba algo? Recordar. Todo lo vivido en esos insólitos 30 minutos que nos pareció eterno, nos bastó para darnos cuenta de la realidad de nuestras vidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.